Vamos a preguntárselo a Helen Wade. Helen, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Tú qué opinas? ¿Han exagerado un poquito toda esta historia viendo los hechos y los datos sobre la mesa? Pues viendo todas las versiones que han contado, incluyendo la del jefe de policía de Nueva York, Eric Adams, que le ha quitado hierro al asunto. Y sabiendo cómo les gusta acaparar los focos y acaparar la atención a Harry y a Meghan, me parece que, en efecto, la realidad es que no ha pasado nada. Y se podían haber quedado perfectamente en su vehículo de seguridad y seguir su camino hacia el Upper East Side de Nueva York y no tener que estar una hora y cuarto intentando desviar a los paparazzis. Se cambiaron en taxi, luego se pararon en una comandancia de policía en el Distrito 19. Luego la policía les aconsejó que se volvieran a meter en su vehículo y dejaran al taxi. O sea, el pobre taxista alucinando, vamos. Pero vamos, yo creo que de alguna manera se ha un poco dramatizado y se ha agrandado un poco lo que en efecto fue una cola de tráfico como los que conocemos Manhattan, que hay tráfico a todas horas, es la ciudad que nunca duerme, y estaban pillados en un esto de tráfico y los paparazzis, que no digo que no le siguieron, le siguieron, pero que tampoco fue para tanto. Entonces, Helen, vamos a preguntarnos el porqué de las cosas, porque al final todo esto nos recuerda incluso las propias imágenes, la textura de las imágenes a aquella persecución, lo que le ocurrió a Lady Di, a la madre de Harry. ¿Tú crees que hay un interés por parte de la pareja de continuamente hacer alusión a lo que le pasó a su madre? Sí, sí, es justo eso. Y mucho me temo que es la manera que están utilizando para mantener ese vínculo, tanto con la familia real y con la memoria de la princesa de Gales, de Diana, que falleció, y porque saben que cualquier cosa que esté relacionada con lo que fue la vida de Diana va a vender mucho y va a acaparar los titulares. Hoy son titulares en todos los diarios británicos, en la BBC también lo hemos puesto, o sea que acaparan mucha atención mediática por simplemente estar en un atasco con varias personas que lo tomaron. Helen, una manera casi de, no sé si dirían términos de marketing, pero apropiarse de la marca Diana, la marca Lady Di, como que la tiene Harry y Meghan, solo ellos, como outsiders de la monarquía británica. Sí, claro, porque es que tampoco se pueden acaparar de otra cosa más, o sea, se han quedado con sus títulos, allí lo utilizan, duque y duquesa de Sussex, como son. Eso, no han renunciado a sus títulos y tampoco ha hecho nada el rey Carlos por empezar el proceso de quitarle esos títulos, que es más complicado de lo que puedan entender, ¿no? Es complicado quitarle un título a alguien que lo ha otorgado a la reina, tiene que ir por el parlamento británico y tal, es más complicado. Pero ellos viven de eso y venden esa imagen como son los duques, su vínculo con la familia real, que cada vez va mermando, pero claro, ¿qué hacen? Se agarran a que el príncipe Harry es el hijo de la fallecida princesa Diana. Y todo lo que tenga que ver con Diana vende mucho, tiene mucho, ¿sabes? Mucho interés, la gente, uy, Diana, ¿sabes? Pues yo creo que... Lo tenemos que dejar aquí, nos encanta cómo pronuncias Manhattan. No, nos encanta. Manhattan, Manhattan. Nombre de un cóctel también, Manhattan. Muy bien. Helen, muchas gracias, como siempre, gracias por estar en boca de todos. Gracias a vosotros, gracias. Hasta luego, ¿cómo lo veis? Maravilloso. Aquí hay un interés de apropiarse de esa...